No, 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 no El poder del ritmo lo tiene Baro Ratatá Te estoy echando de menos Me está costando no verte Lo hago pa' protegerte Tenemos que ser fuerte Esta cuarentena se me está haciendo una condena No tenerse membro Na, 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 na Cuando todo está fácil Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena, na, na Na, na, na Vuelta y vuelta en el colchón Viéndonos de serie en la televisión No es lo mismo Vivir sin ti no es lo mismo Dime que es un espelhismo Que puedo verte ahora mismo No, no, no Yo no soy científico Pero por amor yo inventaré una solución Que acabé con esta locura Yo por ti voy con la cura Acabar con esta tortura No puedo con esta amargura Yo te juro que Esta cuarentena se me está haciendo una condena No tenerse membro Na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena Na, na, na Na, na Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos que tú me lo ves Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy postejando un TVT Pa' que sepa que de ti no me olvidé Yeah Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos que tú me lo ves Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy postejando un TVT Pa' que sepa que de ti no me olvidé Yeah Esta cuarentena se me está haciendo una condena No tenerse membro Na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na, na, na Esta cuarentena Na, na, na Na, na, na Yo 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 ¡Suscríbete!